El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Casal, ha presentado este jueves la iniciativa que defenderán en la Comisión de Economía y Hacienda, en la que reclaman más apoyo a Gamepol, es un festival que cada verano presenta las últimas novedades en videojuegos y que en su última edición reunió a más de 35.000 aficionados en la capital. Según Casal, apuesta por las nuevas tecnologías tiene que ir más allá de Tabacalera y el polo de contenidos digitales, que para Ciudadanos se quedó corto, ya que Málaga no puede desaprovechar la oportunidad de buscar modelos productivos, alternativos y ser punta de lanza en España. De este modo, la iniciativa recoge también la propuesta de creación por parte del área de nuevas tecnologías de un galardón a nivel nacional e internacional que premie iniciativas o proyectos relacionados con la industria de los videojuegos como parte de la Agenda Tecnológica de Málaga, siguiendo la estela de líneas como Málaga Byte, con sello naranja, gracias a la cual más de 10.000 escolares se han formado en robótica y programación.